Y a esta hora nos trasladamos a la provincia de Vélez porque allí las autoridades capturaron en el centro poblado de Cite, municipio de Barbosa, Santander, al conductor de una tractumula que arrolló y causó la muerte a una mujer de 33 años. El hombre de 60 años presentó tercer grado de alcoholemia por lo que fue judicializado por el delito de homicidio culposo. Minutos antes del siniestro vial había colisionado contra un vehículo particular en el sector Lallé en la salida de Barbosa a Bucaramanga, según indicaron las autoridades. En el kilómetro 14 de la vía Puente Nacional San Gil, exactamente en el corrimiento de Cite, del municipio de Barbosa, lamentablemente se presenta un siniestro vial donde un tractocamión cargado con carbón pierde el control produciéndose su volcamiento lateral. Como resultado de este accidente se produce el fallecimiento de una mujer de 33 años de edad luego de ser arrollada por este automotor. En el hecho fue capturado el conductor del vehículo, un hombre de 60 años, a quien se le realizó la prueba de alcoholemia y es puesto a disposición de autoridad competente por el delito de homicidio culposo.